Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duele tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves Pero ya ves, no puedo Mi amor, dejar de amarte Estoy loco por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo Como se ha pasado el tiempo Y yo sigo solo Sin saber de ti Este mundo no es el mismo Ya no tengo rumbo Si no estás aquí Se ha borrado mi sonrisa Todo es tan distinto Ya no sé vivir Y es que en cada despertar Esperando estoy por ti Fui buscando en otros labios Al remedio que cure mi soledad He tratado de olvidar Prometiendo amores por debilidad Pero todo se derrumba Porque mi recuerdo sabe que no estás Y así como vuelve el sol Pienso que tú volverás Si me pudieras ver Que solo y triste estoy Y siempre en un rincón Te llora mi alma Tocando al fondo voy No he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios ¿Por qué no llamas? Y tú que sigues Aún sin regresar Te propongo mi amor Tomar tu mano Y salir a caminar Enamorados Por cada esquina Y en cada paso Robarte un beso Probar tus labios Te propongo mi amor Cuidar tus sueños Ser custodio cada noche De tu cuerpo Y en tu descanso Cortar del cielo Flores de estrellas Para dejarlas Sobre tu pelo Estoy dispuesto a amarte A entregarte mi vida A ser tuyo por siempre Y a aliviar tu dolor Estoy dispuesto a amarte Hasta el fin de mis días A que vistas de blanco Y a jurarte ante Dios Mi amor Quisiera De una vez Borrarte de mi mente Y así ya no engañar A tanta gente Diciéndole Que te olvidé Quisiera Que mi silencio Ya no te mencione Si cuando logro Olvidar tu nombre Todo lo que viví Se muere en mí Luz de mis ojos Te ha sido como noche En la mañana Llorando esta canción Desesperada Y yo no pude más Que contemplar El dolor De tu adiós Muriéndome De amor ¿Qué ha pasado con tu amor? Con tu corazón Que se ha quedado ciego Y levanta entre tú y yo Un muro de silencio Se rompió Se rompió El sueño de cristal Que imaginamos juntos Pero yo No te puedo olvidar Y ahora me pregunto ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero Porque no te tengo ¿Cómo no sientes Lo que siento yo? Que estoy perdido Sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanza Hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada Una mañana así, un sol como el de hoy Fue cuando agradecí tener un corazón Tu alma me llamó, no sé muy bien por qué Algo no sucedió, tan mágico y normal Quizás es mi destino, que hoy estés aquí No es una historia de amor Como todas, no es un instante de pasión Que se vola, no es una historia más Lo sé, no es un sueño Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Ay, amor mío Ay, amor mío Hay un mundo entre tú y yo Que nos aleja Que nos aleja Una forma de vivir la vida Que nos separa Pero siento que mi corazón Existe si te nombra Y no puedo seguir así Ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul Y el sol del desierto Un abismo entre el caminante Y quien vuela el cielo Y si parece que lo tengo todo Y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti En cada mañana Por ti Cambiaría el rumbo Vivido en un segundo Para darle una tregua a este amor Por ti Me tendría el tiempo Cada beso será eterno Y abrazados Una vida Entre los dos Tú y yo Me gusta, me apetece y me provoca Todo lo que me hace pensar En ti Me gusta que me beses en la boca Y dejes tu sabor Muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme así en tu pecho Me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Me gusta la infantil locura Me gusta la infantil locura Me gusta la infantil locura Envuelve tu vida Y tu verdad Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saber el otro Qué gran sorpresa En verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano Cómo te encuentras y perdono si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Cenizas quedan Y entre nosotros Hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego Cenizas quedan Y entre nosotros Hubo una hoguera Inconscientemente estoy pensando En ti Estoy bloqueado Como viene la vida No la encuentro salida Estoy choqueado Estoy enamorado Tú estás en mí Y con esta onda sintonizo en vos Me miran raro Y no creen mis amigos ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura Siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado Este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu ternura Estoy bloqueado Estoy enamorado Solo pienso en ti La idea de tu amor Me quema La idea de tu amor Me quema La idea de tu amor Me quema La idea de tu amor No voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió. Y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón. Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Si alguna vez me he jactado de invencible, ya no lo fui desde que te conocí. Por mirarte casi encontré la muerte, y me escapé jugándome como un ladrón. Abandono todas mis pertenencias, lejos de ella me voy a serenar. Esa mujer insultó mi inteligencia, no tengo cura, no la puedo olvidar. Y no sé, no sé, no sé si me querés, y no sé, no sé, no sé si me extrañás. Solo sé que no sabes lo que querés, solo sé que sin tu amor no puedo más. No sé, no sé, no sé, no sé si me extrañás. No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final De ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción La vuelta es por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi sang va para olvidar La vuelta es por mi guitarra Este día sin sol es todo mío La vuelta es por mi guitarra 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 No encuentro No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Te estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Ni a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente En cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido Que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Ni a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Ni a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida Sigue igual Nos vemos en el último vosotros La historia de Dios